¡Toma! ¡Buah! Otra más. La suerte del principiante, no lo comprendo si tienes menos puntoría que un topo. Pero si he metido cinco seguidas. Ya, bueno. Bueno, lo estoy haciendo para... para tenerte contento. Mira, puedo meter incluso sin mirar. Vale. Que te veo muy chuleta, te veo muy chuleta. Mira, si no la metes, haces el programa con la papelera en la cabeza. Bien. Vamos, ¿eh? Sin mirar. Venga. ¡Ah! ¡Toma! Toma, 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 toma. Estoy deseando que empiece. Venga, producción, acción. Venga, vamos. Tienes un morro que te lo pisas. ¡Hala, toma! Toma. Muchas gracias. ¡Vamos, producción! ¡Vamos, producción! ¡Vamos, producción! ¡Vamos, producción! ¡Vamos, producción! ¡Vamos, producción! Buenas noches. Bienvenidos al show de MAPI. Esto... Sí, sí. Esto que veis aquí es... no es una papelera, es una jaula de Faraday para no tener interferencias en lo que va a suceder a continuación. Esto es un poco para evitar cualquier tipo de distracción sobre el conocimiento. Y los que no van a estar distraídos hoy son nuestros invitados, que hoy está aquí el bigote que más risa da del mundo, Santi Rodríguez. La presentadora y comunicadora, Anne Higartiburu. Y el actor todoterreno, Pablo Puyol. ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¡Cómo me gusta el clima! Es mi deporte favorito. Muy bien el comienzo. ¿Sí, verdad? Sí. Mejor... ¿Para ser tú? Para ser yo. Esperas poco de mí. Oye, que ahora mientras tú estás aquí no hay nadie que nos esté sirviendo ni protegiendo. Ya, pero tengo a mis compañeros que lo hacen muy bien y están allí al pie del cañón como hay que estar. Y estás de gira, por ahí no paras. Sí, también con un secreto a voces, una comedia divertidísima que está en todas partes por ahí, por los teatros de España. Así que no paro, por suerte está yendo la cosa muy, muy bien. Te lo voy a poner difícil hoy, fíjate lo que te he traído. Bueno, tenemos... Es de la casa, sí, prácticamente tú vives aquí. Anne Higartiburu, una maravilla. O sea, ¿qué? Por favor. Esto es un lujo. Esto es un lujo. Mientras no traiga un saxofón... No. Luego hablaremos del saxofón. Bueno, Anne, te tengo que preguntar, tú has estado en Star Trek. He estado en Star Trek. Me invitaron al rodaje de Star Trek, sí. Tuvimos la gran suerte que en aquella época se hacían grandes promociones y nos invitaron a varios presentadores de diferentes países a participar en el rodaje haciendo un pequeño cameo. Pero decir que has estado en Star Trek en Estados Unidos, en Los Ángeles, en la Paramount Pictures, como que mola mucho, ¿no? Hola muchísimo, madre de Dios. Y tenemos, perdón, ya para subir el nivel de los niveles, a Santi Rodríguez. ¿Eres tú o tu espíritu? Que no lo sabemos. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Los espíritus están siempre por ahí. Así que nada, hoy he venido yo. El espíritu lo he dejado en el teatro. Muy bien. Pues nada, que empiece esto, perdonad, que no se entere que me la he quitado. Con todos nosotros, Mopi. ¡Hola! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta, es que me dicen guapa todos los días. ¿Qué tal, Mopi? ¿Qué pasa, Darth Vader? ¡Qué ganas teníamos de conocerte! Muchas gracias. ¿Que te puedes quitar la papelera de la cabeza? ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale. Venga, sí, que te vea yo bien la carita de guapa esa que tiene. Venga, a ver. Muchas gracias, Mopi. Me quiere mucho. ¡Qué buena gente! No, te quiero y es que estoy de subidona. ¿Por qué? Porque mis padres me han dicho que me van a llevar a Los Ángeles a conocer a Buzz Lightyear. ¡Guau! Pero sabes que no existe, ¿no? ¿Qué? O sea, que no es de carne y hueso, que es de ficción. Tú también eres de ficción y estás aquí copresentando mi programa. Y haciendo que eres de carne y hueso más, más hueso que carne. De hecho, ¿sabes cuál podría ser tu frase? ¡Hasta el finiquito y más allá! Lo malo es que lo dice en serio. ¡Qué maza, Mopi! Pues nada, sí, gracias, gracias, Mopi. De hecho, te digo, he oído un rumor por ahí por Hollywood de que me van a dar un papel protagonista en la próxima película de mi héroe favorito. Pues cuando la estrenen vamos a ir con palomitas, todos con palomitas para ver a Mopi en la gran pantalla. ¡Hombre, claro que sí! Vamos a estar tres, tres. ¡Que no, Mopi, que no! Ahí todos para el estreno, sí, sí. Te vamos a ir todos a verte. Por cierto, allá voy, me arranco. ¿Sabéis por qué comemos palomitas de maíz en el cine? ¿Ibas a empezar tú, Pablo? Bueno, tengo mis dudas al respecto, pero creo recordar que es porque durante un... hubo como sobreexplotación de maíz en Estados Unidos, sobre los años 40, 50, y entonces necesitaban sacar todo ese maíz y dijeron, pues vamos a empezar a hacer palomitas. Y entonces se pusieron de acuerdo el gobierno con los cines y se empezó a vender... Hasta entonces no se vendían palomitas. Y se empezaron a hacer palomitas en los cines, porque había demasiada flotación de maíz y así le daban salida. ¡Qué bien, ¿no? Sí. Lo has dicho con una convicción, ¿verdad? Está bien. Sí, sí. Está bien la explicación. Claro. Está bien la explicación, te ha quedado bonita. Bueno, bueno. Se acerca bastante a la realidad, pero lo que tú no sabes es que en realidad lo que pasaba era que en esa época las películas duraban muchísimo tiempo y la gente tenía hambre. Y uno de los productos que más llena, añadiendole un poquito de refresco o agua, son las palomitas, porque hinchan y te llenan. Y por eso se comen palomitas, porque antes las películas eran más largas, incluso se llevaban a otro tipo de espectáculos. Pero has estado bien, ¿eh? Bueno, bueno, lo he intentado. Como se nota que ella ha estado en Los Ángeles, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, Santi, tú esto, evidentemente. Hombre, bueno, yo lo he dejado hablar porque, claro. Estoy deseoso de escuchar que nos cuentas. No, no. Pero realmente yo te voy a contar porque es muy curioso. Sí, 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 sí. Muy curioso. La tradición en Estados Unidos era ir al cine a comer alubias. Era lo que se solía comer. Era, como aquí la uva en fin de año, dice, pues, alubias. Esta tarde ponen sonrisas y lágrimas. La madre, pues, preparaba... La película se llamaría Torpedo, ¿no? Claro. Ahí, ahí, por ahí va. Y entonces, aparte, luego, pues, claro, la gente que hace mal comer le chorrea. El castillo de la alubia, la moqueta enfangada, la señora de limpieza. Hubo huelga, el señor de limpieza, pues, esto no podemos estar todo el día pasando la mopa. Mapi. Y entonces, al final, dijeron, pues, algo más pulcro, más limpio. Y había enfrente de la avenida La Estrella una señora que tenía un puesto de palomitas. Dijo, aquí nos vendo una bolsa. Y dijeron, pues, pase usted por aquí. Y se puso de moda lo de comer palomitas. Lo he contado. Sí, claro. Lo ha resumido mucho. Aparte, muy concreto. Sí, muy concreto. Está muy bien. Bueno, sácanos de dudas, por favor. Vamos a sacar las palomitas porque viene la respuesta. Durante la Gran Depresión, en Estados Unidos, muchos norteamericanos se quedaron sin trabajo. Y el cine pasó a ser el medio de entretenimiento favorito. ¿Por qué? Porque era muy barato. El origen de comer palomitas nace en Kansas City, donde una emprendedora llamada Julia Branden pidió permiso para poner un puesto de chucherías en el vestíbulo de los cines. Allí vendía cucuruchos de palomitas de maíz, que es algo barato y que se hacía en el momento. Mmm, palomitas. Tuvo unos beneficios del 2.500%. Esto es espectacular. Y evidentemente, los sueños de los cines se dieron cuenta dónde estaba el negocio. Las palomitas se unieron definitivamente al cine después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en aquella época había escasez de azúcar y un gran excedente de maíz. Y un siglo después, seguimos comiendo palomitas en el cine. La única diferencia es que ahora ya el precio ha variado un poquito. Pero bueno, siguen siendo muy apetitosas. Bueno, si queréis palomitas, porque mapis no sé si va a haber. Bueno, aquí hay alguien que ha hablado del excedente de maíz y se va a llevar 5 mapis. Y ese es Pablo Poyol. ¿Qué pasa? Oye, alegría. Por cierto, mapi, ¿dónde están las llaves? Matarile, rile, rile. ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, ron, chimpón. ¿Qué dónde? Me la sé, me la sé, me la sé toda. ¿Qué dónde están las llaves del camerino? Que no encuentro ni las llaves del camerino, ni las del coche, ni las de casa. Se me olvida. ¿No pasa que se olvidan las cosas, la memoria? Sí. ¿Tú eras? Yo... El becario. Me la he encantado. Exactamente. Pues es que a veces digo, ¿este chaval cómo sobrevive? Porque no eres transparente, si no te confundiría con una medusa. ¿Pero por qué una medusa? ¿Vosotros sabríais decirme cómo sobrevive una medusa si no tiene cerebro? Va a empezar, Anne. Está clarísimo. La medusa no tiene cerebro, pero ¿qué tiene? Mucho corazón. Entonces, como es un ser medio animal, medio planta, no necesita cerebro, pero sobrevive gracias al movimiento del agua y porque tiene un corazón enorme. Ajá. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Hombre, te lo llevas a tu terreno, claro, corazón. Amigo, ahí tenía que barrer para casa. Claro. Hombre, es bonita la explicación que ha dado Anne, aunque no tiene nada que ver con lo que es. Sí. Una medusa que dice, ¿cómo sobrevive esto? Si no tiene nada aquí arriba, como yo. Vamos a centrarnos. La medusa no tiene, pero ella por las corrientes va y viene, ¿no? Y dice, con todos los bichos que hay, ¿cómo me escapo yo? Entonces, ella lo que hace es que por las noches carga, que es una carga electricidad. Ah, vale, vale. Es como un híbrido, ¿no? Un coche eléctrico. Efectivamente. Por las noches carga y luego se mueve con las corrientes y va dando corrientes. Entonces, no la toca a nadie. ¿De qué se alimenta? Eso ya será para otro programa. Vale, vale. Perfecto. Perfecto. Que tiene un corazón tremendo y la electricidad, ¿no? Que lo carga por la noche. Sí. Pues, no, a ver. Ahora yo voy a decir lo que realmente es, porque los intentos no han estado mal. No vaya a decir que un día había excedente de medusa. Ni excedente de corazón ni nada. No, esto es porque el cuerpo de la medusa en realidad, como bien sabemos, es agua en un 99,7%. 7, correcto. Una duda, ¿y el 0,3% restante qué es? Es la materia orgánica que forma esa medusa. Evidentemente. A ver, por favor. Lo que se llama el corazón. ¡Te la ha culado! Que en realidad, lo que es corazón, corazón no tiene. No tiene. Entonces, la medusa sobrevive porque el propio agua donde está envuelta la va llevando. Ella no tiene sentimientos ni sentido ni... Ella va donde la lleva el agua. Es como, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues, igual, allí va la medusa. Y entonces, lo que va pillando con los tentáculos, pues media vez se lo come y con eso va tirando. Con eso. Pues ha quedado clarísimo, hombre. Genial. Confirmamos, se puede vivir sin cerebro. Gracias. Vamos a ver la respuesta. A pesar de no tener cerebro, las medusas cumplen tres funciones fundamentales que son defenderse, atacar y alimentarse. Esto es posible gracias a unas células especiales que tienen que se llaman nematocitos, que son unas células urticantes que al contacto se abren y disparan un arpón que inyecta un veneno que hace que luego nos pique la piel. Gracias a estas células, ellas pueden cazar y alimentarse. También es su forma de defenderse. Hay algunas medusas que tienen muchos nematocitos, pueden picar mucho, ser muy urticantes, algunas de ellas incluso letales. Gracias a estas células, las medusas son capaces perfectamente de sobrevivir en el océano. Así que a pesar de no tener cerebro, ellas son muy listas. ¡Qué bonito, por favor! ¡No sabéis nada de las medusas, que es mi animal favorito! ¡No! He enfadado un poco. No, o sea, no, la veis enfadada. A ver, no, no, ella, ella. No, no, la veis... Con su medusismo, perdona. Con el que menos me enfado he sido contigo. Vale. ¿Vale? Espera, ven aquí. Si es que me ha bueno. Gracias. Espera, espera, no te vayas. No me voy. El primo feo de Moonlight Gia. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, Pablo, tú te has acercado más a la idea de que las medusas pueden sobrevivir sin cerebro porque no lo necesitan. Así que te llevas cinco mapis. ¡Uba! Oye, Santi. El público no está conmigo. Yo no caí un poquito de interés. Sí, sí. ¿Habéis bajado a darle un besito? No, claro. No, pero yo ahora bajaré a regalarle una caja de bombones y dos jamones. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! A ver si te... A ver si... ¡Mapi! Que ya sabemos que Pablo es muy guapete y muy majo y muy gran artista, pero estamos aquí dos que no, no... Ya, pero tú me interneces mucho también. Hay que ver, hay que ver. Bueno, ahora darnos puntos. Vale. Venga, va. Lo intentaré, ¿vale? No os preocupéis que hay tiempo para más mapas. Vale. Perfecto. Me he comprado un telescopio. ¿Ah, qué bien? Lo estoy flipando con el cosmos. Veo la luna, los cráteres, en plan... Es que tiene... Tiene así agujeros como si fuese un campo de golf. Eso es porque los marcianos juegan al golf en la luna. ¿Qué dices? ¿Eso está verificado científicamente? Bueno, habría que preguntarle a Collins, a Armstrong, pero me da a mí en la nariz que es por eso. Espera, espera, espera. Que tú tienes ahora mismo también dos cráteres en la nariz. Pero todos tenemos dos, ¿no? Sí, pero ¿vosotros sabríais decirme por qué tenemos dos agujeros en la nariz? Bueno. Va a empezar Santi. Bueno, vamos a ver. Una de las respuestas que podríamos admitir como válida es que si tuviéramos nada más que uno, nos podríamos llevar piercing. Sería un piercing de tras de otro por el suelo. Y la explicación, lo que es científica, no es que porque no tengamos cerebro ni porque tengamos excedente de agujero. Sino que al tener dos, al tener dos, no uno ni tres, que dices, ¿por qué tienes dos? Para que entre el aire, entre el aire, más repartido, como más despacito, porque si entras todo de golpe por uno solo, buf, cuando hace frío se te congelan los pulmones que no es lo suyo. Y cuando hace calor te revienta por dentro todo. Entonces, esto, con los dos, como que se regula la temperatura un poco. Es como, con dos agujeros tienes como un climatizador en la nariz. Perfecto. Un climatizador. Vamos con el campeón, vamos con el campeón, ¿no? Que lo sabe todo. Ya estamos, a ver, a ver, explícanoslo tú que sabes tanto, listo. Tú que has estudiado tanto. No, es que no vas desencaminado, con la última parte que has dicho vas muy encaminado. Y es que al tener dos agujeros tenemos el doble de superficie para que los pelitos y las células que tenemos que absorben parte de la suciedad que entra con el aire que aspiramos, pues el aire entre más limpio a nuestros pulmones. Y perdona, perdona, si tuviéramos uno la superficie sería la misma, salvo que tenga la tocha más grande. No, porque si tienes, si tú tienes solo un agujero así de este tamaño, esta superficie no es la misma, es mucho más pequeña que si tienes dos agujeros así que tendrían una superficie más grande. Pero una nariz así, ¿quieres que tengamos un agujero? No, eso es lo que está diciendo, que tuviéramos solo un agujero, ¿sabes lo que te digo? Perfecto, ha quedado clarísimo, vamos, por favor, con la razón, con el conocimiento. A ver, es que tenía que estar yo la última para aclararlo. Y te pido perdón por los dos que te he traído, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso lo primero, sí, te pido perdón. Ah, pero mira, mafista, claro, el cuerpo es simétrico, tenemos a más partes lo mismo, entonces teníamos que tener también dos agujeros que entra el aire a ambos lados del hemisferio cerebral y así también se oxigenan. Y nuestro desarrollo neuronal es mucho mejor porque llega mucho más oxígeno por ambas partes y hay una simetría entre ambas partes. Perdón, ¿y no sería más fácil tener dos narices? Pero estaríamos muy feos. ¿A qué lo estoy pensando? Va con una, fíjate cómo vamos. Tenemos dos manos, dos orejas, pues dos bocas y dos narices. No podemos tener dos narices. Lo que tenemos son dos orificios que conecta también con cada uno de los hemisferios. Oye, que estaría bien tener dos bocas, una para lo dulce y otra para lo salado. Lo vamos a comentar con los expertos. De momento con Mapi. Bueno, vamos allá. Directos a meter las narices en la respuesta. ¿Por qué tenemos dos agujeros en la nariz? La razón por la que tenemos dos fosas nasales es para asegurar el buen funcionamiento de entrada y salida del aire. A través de un proceso llamado ciclo nasal, ambas fosas se alternan la respiración y así, mientras una coge casi todo el aire, la otra absorbe menos o se cierra. Al no estar ambas todo el rato a pleno rendimiento, ninguna se seca o se tapona. Una forma muy inteligente de optimizar el suministro de oxígeno. Si es que en inteligencia nadie le gana a la evolución. Bueno, lo he pensado, pero no... Coged aire porque MAPIS no sé si habrá. Por hablar de la eficiencia respiratoria, se lleva cinco MAPIS, Santi y Pablo. ¡Madre mía! ¡Vamos! Ani, no te preocupes porque ahora seguro que tú consigues MAPIS. A ver... Porque vamos a ir a ver la maleta de MAPIS. ¡Venga, vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a ver! Ya sabéis que MAPI colecciona objetos raros, curiosos, que nadie sabe para qué sirven. A ver si vosotros lo adivináis. ¿Dónde conseguirás estos objetos tú también? Lo que me encuentro por ahí. ¿Para qué sirve esto, maestro? Hombre, esto sirve porque las personas tenemos dos brazos simétricos, pero no son lo suficientemente largos para rascarse la espalda. Vale, es para... Entonces, esto es un... Esto es un rascador de espaldas. Te gusta mucho, ¿no? A ver... Un rascador de espaldas. Sí, pues sí, yo también hubiera dicho lo mismo. Pero, ¿qué será? Si fuera de goma, pensaría que es para quitar el hielo, por ejemplo, pero... Vamos a pensar que es para quitar la ceniza de la esquina de la chimenea, por decir algo. De la esquina. De la esquina, o sea, si tienes ceniza en el medio ya no vale. Es difícil, ¿eh? Porque sería de hierro, pero por decir algo y no quitar más. Para eso hay otra herramienta. Sí, pero bueno, venga, va. Pablo. Pablo, venga, a ver, listo. Esto, claramente, claramente, como se puede ver en el gráfico, es cuando tienes jarrones muy grandes, a los que no pueden meter la mano porque no llegas, tú metes esto y te da para limpiar. Le metes con un trapito, entonces te ayuda a limpiar. Que se quedan cositas abajo, pues las coges y las... ¿Qué jarrones tienes tú en la casa? Bueno, hay jarrones que son anchos por aquí, pero luego se estrechan, entonces no te cabe la mano. Con una estrella que tiene casas grandes y jarrones grandes, ¿verdad? Un montón de casas grandes. Pues, vamos a ver, ¿para qué sirve esto? A ver. Es un rastrillo para limpiar las algas del fondo de un acuario. Mira, pues muy bien, muy bien. Lo habéis rascado y un mísero Mápi. Hay que ver, hay que ver. Perdona, rascar, yo sí he rascado. Sí, desde luego. Yo también. Pero Mápi no. Y él también. Ya. No pasa nada. Hay otro objeto. ¿Para qué es esto? Hombre. ¿Quién empieza? Va a empezar. Anne. No, yo no. Vale, Pablo. Es broma, es broma. Tengo que empezar yo. Cachilamar. Cachilamar. No creas que hace más cosas, ¿eh? Pues más vueltas que le des, no. Buah, ni idea. No me digas. ¿En serio? Fíjate. No, no, empieza tú. Salado. Hombre, pues mira, esto es un sujetador de puertas. Imaginaria. O sea, esto... A ver, esta es la puerta. Esto, tú lo pones... Esto es para que... O sea, no es sujetador. No, no, no. Si tú pones... Esto es para... Tú le pones la puerta y con esto ya no... ¿Por qué? Esto por debajo. No, no, bueno. Y aparte, fundamentalmente, para no... Es una castañora, ¿no? Esto es para... Para sujetar las puertas. Creo que se me ocurre que puede ser. Para que no de la puerta en la pared y se cargue el gotelén. Creo que pues... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Venga, que ella cree que sabe lo que es. Con eso ya te he dado la pista. Se me ha ocurrido que puede ser algo que tenga que ver con las cuerdas de un instrumento musical. Y que se meta entre cuerda y cuerda para que no vibra... ¿Qué instrumento musical tiene esta anchura entre cuerda y cuerda? Es como una... Pues un chelo, un contrabajo... Ah, una sordina. Vale, vale, vale. Algo así. Algo que tú coloques entre cuerda y cuerda. Algo que sea para un instrumento. Vale. Vale, ¿nos vale con eso? A ver. Yo creo... Que es para limpiar tuberías de... ¿Tú estás todo el día limpiando? Yo me he sentido muy limpio. Soy una persona muy limpia. ¿Qué quiere que haga? Te vas a venir a mi casa, Pablo. Te hago yo una ensalada rica. Yo he metido un fin de semanita en tu casa y te dejo... Sí, me he dejado el armario nuevo. No, yo creo que es para limpiar tuberías que se enroscan y tal. Entonces tú lo metes por un lado y luego tiras. Perfecto. Y puedes limpiar. Tiene toda la lógica. Vamos a salir de dudas. ¡Jo! Es un muelle de depilación facial. Sí, sí, te lo... Te engancha el pelo, ¿eh? Mira, abres un poco, lo colocas aquí y luego, pam, tiras. Y se queda. Sí, o sea, yo abro un poco el muelle, engancha tus cejas y luego... Espera, espera, déjamelo, déjamelo, déjamelo. ¡Guau! Mola, ¿eh? Te has hecho un piercing. Pero te digo una cosa, te digo una cosa. Si tú te pones con esto en la puerta, ya no pegas la pared. Claro. Te pegan toda la cara a la puerta. Te has hecho un piercing. Tengo cara de... Has llegado muy tarde hoy. Pero, chiquilla, ¿tú luego cuando lo has visto tan claro, no lo has visto cuando lo tenías en la cara? Es verdad. Porque yo no hago de depilación en la cara, pero luego cuando lo ha dicho sí que me he acordado que hay veces que hacen así y luego tiras. Pero claro, después de visto... Digo yo que esto, para una pierna como la mía, que tengo de aquí a aquí, para rellenar un cojín, con esto he hecho dos años. Dos años y medio de depilación. Oye, Jandro, ¿tú te duchas? Mira, es lo segundo que hago cada día al levantarme. Ah, lo primero es caca, ¿no? No queríamos llegar ahí, ¿no? Pero... Y ahora aplauden, y ahora aplauden. No, es me lavo los dientes y la lengua para quitar la placa bacteriana, eso. Ah, ¿para que no te huela la boca a perrete? Eso. Pues se lo voy a hacer ya a mis perros, para que no les huela la boca a Jandro. ¿Vale? Oh. Y que no pasen un día de perros. Que por cierto, chavales, ¿de dónde viene la expresión hace un día de perros? Bien. ¡Guau! ¿Va a empezar Pablo? Pues viene porque en el inglés, cuando llueve mucho se dice, it's rainy cats and dogs, que están lloviendo gatos y perros. Entonces, aquí en España lo adoptamos como, claro, o sea, están lloviendo perros, es que hace un día de perros porque está lloviendo mucho. Pues está bien, pero en realidad lo que es, es que cuando hace frío y hace mal tiempo, los perros empiezan a huyar, empiezan a ponerse así, y entonces es que avisan de que hace mal tiempo. Entonces, va a ser eso. ¡Qué maravilla! Santi. Yo, sinceramente... Sinceramente, hace tiempo que oí la historia, pero ahora mismo no la recuerdo bien. Pero yo creo que lo de hace un día de perros viene del latín. Y en latín, lo que es la raíz del perro, que no es que tenga raíz el perro. No, porque no es una planta. Claro, bueno, tiene raíz en el pelo, que se lo quita con el muete. Pero, quiere decir que en latín, cuando había un perro ladrando, era porque había alguien que estaba intentando entrar en la casa. Que eso no es bueno. No es bueno. Se está durmiendo Mapi, solo digo eso. Sí, y entonces, cuando un perro ladra es porque va a entrar aquí en la casa y como eso no es bueno, pues este día no... Vale. A mí no me gusta. Vale, no he entendido lo del latín. Yo tampoco. Pero bueno, un día de perros es que iban a entrarte a robar ese día en casa. Sí, vale. Correcto. Lo dejamos ahí. Y por eso dejo la luz encendida, que es el sistema de seguridad más seguro. Vamos a ver si os emperráis en saber la respuesta. ¿De dónde viene la expresión un día de perros? Para buscar el origen de esta expresión, tenemos que viajar 5.000 años atrás, cuando el tiempo se medía mirando las estrellas. Sirio es la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor y podía verse en el cielo nocturno durante los meses más calurosos del año. Un periodo llamado Canícula. Por eso, cuando Sirio del Can Mayor aparecía, los antiguos sacaban el abanico porque sabían que se avecinaban días en que el calor abrasador te deja exhausto. Vamos, tirao como un perro. Y a ese tipo de jornadas llamaban un día de perros. Con el paso del tiempo, la expresión se hizo extensiva a todos los fenómenos meteorológicos desfavorables. Lo que no ha cambiado es que, ya sea hace 5.000 años o ahora mismo, si hace un día de perros, mejor quedarse en casa. Bueno, para esta pregunta que hablaba de perros, que encima es mi animal favorito, os tengo que decir que no puedo repartir ningún mapi. Lo siento. Pero antes ha dicho lo mismo de las medusas. ¿Cuántos animales favoritos tiene? Lleva como 30. ¿Handry? Hablando de animales. Hablando de animales, Handry. ¿Cómo has hilado? ¿Has visto? Estoy fina hoy. Dime. ¿Tú eres de limonada o de naranjada? Yo soy valenciano y soy de horchata. Horchata por la mañana, por la tarde, por la noche, en bol, en vaso, en jarra, en tetabric, en porrón, en todo. Horchata. Olé. Muy rica la horchata, sí, señor. Pero, ¿y en porrón? Sí, sí, en porrón también. ¿En porrón también? Sí, hombre, entra, buah, sí entra. Buah. Pero, ¿sabríais decirme cuál es el origen del porrón? Pues, Santi, ¿se te ve cara de que tú esto lo sabes? Bueno, te podría dar un porrón de respuestas sobre cuál es el origen del porrón, pero el origen del porrón viene de los egipcios, de la época en la que ya se veían las estrellas para ver si iba a hacer buen día, y en esa época, pues, el porrón antes no había frigorífico, entonces descubrieron que el barro mantenía muy bien el agua porque el barro suda, el barro suda como Jandro, entonces expulsa el calor hacia afuera y el agua que hay dentro se queda fresquita para que el perro beba cuando hace un día de perro. Pero ese es el botijo. Ah, ese es el botijo. Ese es el botijo, no el porrón. Ya me alegra que me hagas esa aclaración, pero yo lo voy a dejar ahí. Tiene toda lógica. Vamos con Pablo, que algún que otro porrón has tocado. Bueno, claramente el porrón es porque el vino, el vino necesita escanciarse, sobre todo los vinos que son así, un poco más, con más cuerpo, y entonces necesitan oxigenarse. Para ello es muy bueno, pues, la forma del porrón, porque entran por una boca más ancha, ahí se van oxigenando, caen abajo, se oxigenan, y luego cuando sale, ya salen por la boca más estrecha, que aparte facilita la bebida. En realidad, lo de la salida pequeña es solo para facilitar la bebida. Lo importante es que la boca es ancha y ahí mismo se oxigena el vino, y por eso esa forma que tiene el porrón tan característica. Lástima que hemos preguntado por el origen, no por la forma, pero bueno. Vamos con Ale. Bueno, sigue la explicación del enólogo, chomelier, puyol. De toda la vida. Y del porrón, pompero, porrón, porrón. Porrón, pompero, pero... Qué buena, qué buena, Ale. Tú fuiste a clase con... llegaste a los egipcios, pero luego no fuiste más. Ya no. Cuando nos acercábamos a lo que viene siendo ya... Correcto, es como lo que va a pasar ahora con la historia, que se va a estudiar a partir de... Ya, es que después de los egipcios venían los romanos. Y ahí los romanos, tiene que ver algo con el cuerno de los romanos, con cómo bebían ellos el vino. Y de ahí viene el origen del porrón, del cuerno, por cómo bebían los romanos el vino. Oye, que me ha gustado, ¿eh? Vamos a ver la respuesta, porque hay un porrón de datos interesantes. El porrón es realmente un invento catalán, que podemos remontar a la Edad Media y que en realidad surge como una evolución o mejora de sistemas muy anteriores. Estos sistemas los encontraríamos ya en la antigüedad y era el cuerno de beber, que nosotros siempre lo visualizamos un poco como los cuernos vikingos, ¿no? De entrechocar y beber normal, como un vaso muy incómodo que no puedes dejar en ninguna parte. Por todo el Mediterráneo se empleaban mucho estos cuernos o ritones con un agujero en la parte inferior para beber empinando el codo. Pero seguían siendo muy incómodos. No tenías dónde dejarlos, se capaba el líquido por los agujerillos. De modo que en la Edad Media, pues parece que a algún ceramista catalán se le ocurrió la idea de unir ese cuerno con ese pitorrito abajo con una botella o depósito donde dejar el líquido y que sirviera al mismo tiempo como soporte. En resumen, que el porrón es un invento medieval muy práctico para facilitar el pimple y, digamos, maridarlo con los productos de la tierra. O sea que, a disfrutar, pero hay que aprender a beber bien. Aquí hay alguien que ha acertado de lleno, se lleva 10 mapis y esa es Anne. ¡Bien, bien, bien! Lo ha clavado, lo ha clavado. El origen, el origen. Me ha acercado un poquito. Sí, un poquito, oye, está muy bien. Aparte que ella ha explicado el origen y nosotros nos hemos ido... Por los cerros de Uber. Sí, correcto. En mi tierra. Bueno, Santi, gracias por venir. Te llevas 5 mapis. Espero que vuelvas. Sí, volveré. Me lo he pasado de maravilla. Y hemos aprendido mucho. Anne, tú te llevas 10 mapis y todo este conocimiento y este abrazo que me apetece darte. Pablo, tú tienes 3.000 euros para donar donde tú quieras. ¡Qué maravilla! Pues se lo voy a donar a Mapace, que es una asociación que trabaja en Málaga con enfermos de parálisis cerebral y que hacen un trabajo maravilloso desde niños hasta gente con problemas ya en la edad muy adulta y que es un centro tanto de día como de gente que está allí las 24 horas y trabaja muy, muy bien con ellos. Y tengo a un primo que, por desgracia, sufre esta enfermedad y está allí, pero le tratan súper bien. Él está increíblemente bien tratado allí, así que para ellos va a estar bien. ¡Bienseñado! Para, ya van los 3.000 euros. Gracias a todos por venir y nos vemos en el próximo programa aquí en la UNOMAPI. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡A ver cómo aquí viene! ¡Qué bonitas son! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira!